Hola, soy Elisardo Álvarez, profesor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y uno de los expertos TIC en Técnica, el Centro de Investigación e Innovación de la Formación Profesional en el País Vasco. Y quería compartir unas notas, unas reflexiones en relación a las competencias digitales y el régimen de confinamiento que estamos viviendo. Y espero que puedan ser de vuestro interés. Os dejo con ellas. Por razones obvias, estos y los próximos días, estamos viviendo y vamos a vivir una relación muy estrecha con nuestros dispositivos móviles, con nuestros ordenadores e incluso con nuestro Smart TV y otros dispositivos interconectados. Por ello, me ha parecido interesante lanzar un aviso a navegantes para que, por motivo del shock por el confinamiento domiciliario y lo atípico de la situación, no nos relajemos y echemos por tierra todo ese trabajo que llevamos realizando desde hace años. La verdad es que no sabía cómo comentar esta charla. Inicialmente pensaba hacer un recorrido formal, área por área, competencia por competencia, y dar mi punto de vista personal de cómo afecta o cómo se relacionan los tiempos que estamos viviendo con las competencias digitales. Pero creo que va a ser más didáctico comenzar la charla ofreciendo mi visión particular sobre lo que nos está ocurriendo e ir analizando en qué medida cada una de estas situaciones se relaciona con las competencias digitales. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero yo estos días estoy recibiendo multitud de vídeos, imágenes y mensajes de todo tipo. Algunos de ellos son opiniones personales de personas que no conozco, pero que todo el mundo dicen que son una fuente de confianza. Y nos ofrecen toda suerte de consejos, algunos útiles, pero otros son de tipo sanitario que pueden afectar a nuestra salud o la de los nuestros. No nos relajemos. La competencia 4.3, protección de la salud, nos advierte de ello. Seamos sensatos. Nuestra salud va en ello. Para mayor escarnio, como dominamos mejor que nadie la competencia 2.1, interacción mediante nuevas tecnologías, además de la 2.2, compartir información y contenidos, la reenviamos al ciberespacio nuevamente para tratar de ser los primeros en dar la primicia. Eso sí, sin haber contrastado las fuentes, como nos dice que debemos hacer la competencia 1.2, evaluación de la información. Desconfiemos de mensajes y comunicados que no provengan directamente de fuentes fiables y, sobre todo, de aquellas que parecen demasiado buenas para ser reales. ¿Esto te suena, verdad? Ante la duda, debemos tirar de las destrezas adquiridas en la competencia digital 1.1, navegación, búsqueda y filtrado de la información. ¿Para qué? Para localizar fuentes fiables y verificables, en estos momentos, las webs de los ministerios, consejerías y los distintos departamentos junto a la prensa online pueden ser nuestros mejores aliados contra la desinformación. Por favor, estemos alerta. Este es el caldo de cultivo preferido por las fake news. Ayudemos a limitar su expansión frenándolas en nuestros dispositivos móviles. Durante estos días, también nos van a ofrecer docenas de contenidos literarios y audiovisuales para pasar el tiempo. Muchísimos de ellos han sido ofrecidos de forma gratuita y solidaria por los propios autores, por las editoriales, las bibliotecas y los museos, e incluso discográficas. Aprovechad y disfrutad esos contenidos. Y a todos ellos, gracias. Pero recordad que esta situación tampoco es excusa para realizar descarjas ilegales o de otro tipo de contenidos no respetando los derechos de autor y las licencias de estos contenidos, tal como nos recuerda la competencia digital 3.3. Sabemos que siempre ha habido trolls en Internet, pero la exasperación que nos provoca el estar encerrados todo el día puede llevarnos a perder los modales en alguna de las redes sociales en las que nos movamos. No nos dejemos llevar por el primer impulso, respiremos profundamente y antes de pulsar Enter, reformulemos nuestra respuesta pensando en la competencia 2.5, de etiqueta, que tan bien conocemos y dominamos. Pero no todo va a ser ocio y consumo de contenidos. Dentro de estas rutinas que debemos mantener, como no, aparece el teletrabajo, las sesiones de videoconferencia con nuestros equipos y compañeros, el trabajo colaborativo, la búsqueda y el filtrado de la información, y con todo ello, la competencia digital 1.3, almacenamiento y posterior recuperación de la misma. También será necesaria la reformulación de propuestas y, como no puede ser de otra manera, compartir las mismas mediante canales digitales. De eso nos lo recuerda la competencia digital 2.4, convirtiéndonos así, sin querer, en creadores de contenido. En ocasiones, por motivos laborales o por simple ocio, al crear esos memes tan originales y graciosos, estamos sacando a relucir la competencia digital 3.1, desarrollo de contenidos. Y si lo que hacemos es modificar y combinar los recursos de terceros, hemos dado un paso adelante con la competencia digital 3.2, integración y relaboración. Pero, yendo un paso más allá, participando en producciones colaborativas de forma creativa, creando conocimiento o resolviendo problemas conceptuales, tal vez, solo, tal vez, estamos hablando de la competencia digital 5.3, innovar y utilizar la tecnología de forma creativa. E incluso, si somos capaces de realizar modificaciones en la configuración de los programas, en las aplicaciones o en los dispositivos, nuestras competencias estarán basadas en la competencia digital 3.4, programación, por lo menos a un nivel básico o intermedio. Las herramientas que nuestro instituto o centro de trabajo nos impone a veces no son suficientes para alcanzar nuestros objetivos y esto es algo que no nos detiene. Damos un paso al frente y tratamos de buscar soluciones a las necesidades detectadas. ¿Cómo? Analizando y probando nuevas herramientas y evaluando si estas se ajustan a nuestras necesidades. Y esto lo hacemos porque somos competentes. A nuestro nivel, tal como nos lo indica la competencia digital 5.2, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Pero no debemos olvidar que en este afán por la innovación, por probar nuevas apps, nuevas herramientas y servicios, la mayoría de ellas se cobran de manera encubierta una contraprestación por lo que nos ofrecen. Seamos cautos y valoremos en qué consiste ese pago en especie. ¿Son nuestros datos personales? ¿Son nuestra lista de contactos? ¿O son nuestros hábitos en el mundo online? O tal vez, las imágenes más preciadas de nuestro móvil. Muchas de ellas, para facilitarnos el acceso a sus servicios, nos permiten que acreditemos y que nos logueemos con los datos de otros servicios como Google, Facebook o Twitter, permitiéndoles de esta forma acceder a nuestra identidad y huella digital. Hemos trabajado muy duro las competencias digitales 2.6, gestión de la identidad digital y 4.2, protección de los datos personales, para que en dos días echemos por tierra todo el esfuerzo realizado. Debemos ser autosuficientes porque, al no poder disponer de forma inmediata de asistencia técnica externa, más nos vale que, anteriormente, hayamos trabajado en profundidad la competencia digital 5.1, resolución de problemas técnicos. De ello dependerá que podamos dar continuidad a nuestra actividad online. También deberemos garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, como dice la competencia digital 4.1, protección de nuestros dispositivos y de los datos que en ellos se almacenan. Recuerda que los malos no descansan y están a la que salta, para poder hacerse con nuestras contraseñas, con nuestros números de cuentas e incluso llegar a extorsionarnos encriptando completamente nuestros equipos. Y hablando de extorsiones y abusos, en mi opinión, como decentes, debíamos extremar más aún si cabe nuestra vigilancia sobre las actitudes del grupo para con sus pares, y sobre todo, con aquellas personas más vulnerables. Todos podemos imaginar lo que supondría que estas personas pudieran sentirse atacadas, violentadas o simplemente excluidas de las actividades y rutinas de trabajo colaborativo que en estos momentos en los que todo su círculo de relación es online. Por tanto, nuevamente, volvemos a referirnos a la competencia digital 4.3, protección de la salud. En esta misma línea, además de adoptar medidas de salud laboral, atención a la ergonomía en el puesto de trabajo y establecer una rutina de descansos e incluso estiramientos, no quiero pasar por alto el hecho que puedes oponer la monotonía y el confinamiento para caer en la ludopatía mediante las múltiples formas de apuestas online con sus atractivas ofertas en todos sus canales de marketing. Pero no todo han de ser avisos sin miedos y desconfianzas. En este tiempo podemos apreciar cómo cientos de ciudadanos se organizan en grupos formando nuevas redes de voluntariado o integrándose en las que ya creadas para ayudar a sus conciudadanos. Cada uno en la medida de sus posibilidades e incluso para animarse entre ellos y para agradecer el esfuerzo de todas aquellas personas que se exponen por motivo de su trabajo. Gracias a todas ellas. Es por tanto un tiempo y un momento excelente para la reflexión, para interesarnos un poco más por nuestro medio ambiente y para sensibilizarnos sobre cómo la tecnología afecta a nuestro entorno, mucho más allá de si utilizamos equipos de bajo consumo o papel reciclado para imprimir en modo eco esos documentos imprescindibles. Hablo de cómo afecta a otras sociedades nuestro consumo desmisurado de equipos informáticos y dispositivos móviles y dónde acaban tras su corta vida útil. Organizaciones como Alboan ponen voz a los que no la tienen. En definitiva, una gran oportunidad para identificar esas lagunas que tenemos en competencias digitales e incluso en otros muchos ámbitos. Revisemos y ampliamos nuestro entorno personal de aprendizaje y a ser posible extendamos esta recomendación a nuestro alumnado. Y si me lo permitís y a modo de resumen, tendríamos que centrarnos en tres puntos. Primero, contrastar las fuentes. Es la única forma de parar las fake news. Y segundo, porque nuestra salud y la de los demás está en juego. Punto 2. Verificar los ajustes de seguridad de nuestros dispositivos y en redes sociales. No debemos dar ni un paso atrás en la protección de los datos personales y mucho menos con nuestra identidad digital. Y punto 3. Seguid trabajando y colaborando entre vosotros. La lectura, el trabajo en equipo y la creatividad nos hará libres. Lamento que este vídeo os haya alargado tanto, pero he considerado que podría merecer la pena extenderme un poco más allá en la charla e incluso intentar remover conciencias y demostrar que todo el trabajo que hemos realizado durante estos últimos años en los Centros de Formación Profesional de Euskadi no ha sido en vano. Brindo por todo ello y gracias a todos y a todas. Seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.